La Cátedra Consum-UPV ha celebrado la séptima edición de su jornada de comercialización. El presidente de honor de Loeb y de su fundación, Enrique Loeb, ha sido el invitado de esta ocasión. Nacido en Madrid en 1941, representa la cuarta generación de la familia que ha estado al frente de la Casa Loeb. Graduado en Ciencias Económicas, amplió sus estudios con una sólida formación humanística. Hoy ha impartido la conferencia El valor de la marca. La empresa que ha estado 47 años se ha dedicado otros 168 a hacer una marca. Hoy en día no hace falta 100 años para hacer una marca. Puede tardarse tres. Depende que la idea sea buena, que el proyecto sea bueno, que el mercado sea el que tiene que ser y que el producto naturalmente responda a las exigencias. En el marco de la jornada se ha entregado también el quinto premio Cátedra Consum para el mejor proyecto final de grado o tesina de máster. En esta edición se ha compartido el premio Exaequo entre dos titulados en Administración y Dirección de Empresas. En el caso de Adrián Conejo, su proyecto sobre un plan de expansión y geolocalización de puntos de venta propios de XT Foodware le ha permitido incorporarse como trabajador de la empresa. Tuve la suerte de hacer prácticas allí. Me ofrecieron poder hacer el trabajo de la empresa y lo hice sin pensarlo. Y con la ayuda de mi tutora de aquí, su buen consejo, conseguí un buen resultado. Y la empresa ha quedado muy contenta. Y a nivel educativo también quedaron muy contentos con el trabajo. Por su parte, Teresa Huesolowski realizó un plan de empresa para abrir una franquicia de la cadena panaria en una localidad de Madrid. La verdad es que fue una sorpresa enorme porque el proyecto uno lo hace, bueno, pues acabar la carrera, rematar. Y realmente lo presenté. Pero sabía que competía contra mucha gente, agrónomos. Y es verdad que al ser un proyecto alimentario, pues entró dentro de este concurso. Y fue una gran alegría saber que, bueno, pues que dentro de tanta gente, pues mi proyecto había sido tan valorado. La cátedra Consum-UPV fue creada en el año 2007 y está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural.